Otra vez estaba regresado en tu mirada Que en el barrio se derrame la pancata Maravivando un almohadero para jugar Vaya, vaya, el boca en boca está de paso Pero esta vez, el muerto rechó Y sentía que era extraño en esa esqueta Y que aburría de sonar el normal show Porque es el barrio que te amasa Que te apopa, que te aplasta Por los más para matar Por los más para matar Cuando ya no queda nada No hay más ojos, no hay más manos No querés acariciar No hay nada No hay más No hay nada No queda nada Oficina Alistado Pedro En la radio Sistema No hay nada No hay nada No hay nada